Dejé la orgía, corría ciego, de la impaciencia ya no veía, todo dormía, la luna luego, fue como un manto que me envolvía. El templo arroboso con sus reflejos, de oro y de mármol allá a lo lejos, era mis ojos con fascinación, y yo con ansia de calentura, alto de tu culo, y en mi locura como un ladrón, bravo Plotino. Grito una estrella, robas por ella. Oía un canto, lejano y lleno, igual un llanto y tuve miedo, vencí el encanto, jamás yo cero, ya estoy a fuego, ya me adelanto. Corro a la diosa, miro a su cara, boca y sonrisa, que la copiara, hora bendita para triunfar. Alargo el brazo, llevo hasta el cuello, y arde mis manos, el destello. Mío es la joya, mío el collar, mío es la joya, mío el collar. Mío es la joya, mío el collar. Mío es la joya, mío el collar. ¡Gracias!